Falta poco para el estreno de la miniserie El Pingüino y el director Matt Reeves dice que las pistas para la próxima película de The Batman estarán en la miniserie. La pregunta es si veremos alguno de los villanos fantásticos de Batman en esta serie o en la próxima película. Vémonos una vez más al auto de la Ruta del Geek, le saluda Jorge y durante la promoción de la serie El Pingüino, una vez más se le preguntó al director y productor Matt Reeves si en The Batman Parte 2 veremos algún villano más fantástico de la enorme galería de villanos que tiene El Caballero de la Noche. Los primeros años de Batman, que es lo que está explorando Matt Reeves, El Caballero de la Noche combate contra criminales y ladrones que poco a poco lo llevan con las cabezas de las familias criminales de Ciudad Gótica. Esta escalación hace que poco a poco aparezcan villanos tematizados con disfraces como el guasón, el acertijo y el pingüino, pero luego las cosas escaran a villanos sobrenaturales que rayan en lo místico. En la primera película de Batman de Tim Burton vimos esa transición de la mafia a supervillanos, mientras que en las de Christopher Nolan villanos como el guasón y Bane cambiaban sus artefactos estrafalarios y comportamiento para reflejar alegorías del terrorismo que se mantenía en la mente de Estados Unidos para la época en la que se completó esta trilogía. Matt Reeves ha dicho que en su visión de Ciudad Gótica es una saga del crimen, similar a El Padrino, en donde el elemento místico es Batman, y aún así tratan de rayar las líneas entre lo real y lo fantástico. Hay fanáticos de Batman que ya quisieran ver a villanos más fuertes del hombre murciélago. Batman tiene la particularidad de que es la primera película de Batman en casi 70 años que incluye a los cuatro villanos principales de Batman en una sola narrativa, El Guasón, El Acertijo, El Pingüino y Gatuela. La última vez que los cuatro villanos estuvieron juntos en una sola película fue en la película de Batman de 1966, que era un episodio largo de la serie de Adam West. Y a pesar de que esto pudo haber sido más épico, realmente los villanos no trabajaban juntos en la película de Matt Reeves. Predicen que el enfoque de la mafia y la corrupción de Ciudad Gótica se presta para que se repitan personajes como Carmine Falcone, Salvador Maroni y la caída de Harvey Dent. Por otro lado, habría que esperar a que Matt Reeves termine su saga realista de Batman para que James Gunn entre con su propia versión de Batman que estaría abierta a estas opciones. Aquí vamos a revisar en este video qué villanos fantásticos de Batman creemos que de pronto podrían ser adaptados al mundo realista de The Batman y El Pingüino. Este tipo de villanos que sí, podrían ser algo fuera de lo común para este mundo, pero si le quitamos ciertos elementos y le agregamos ciertas narrativas y si doblamos la cabeza un poquito hacia la izquierda, podrían entrar dentro de este universo. Greyface, un actor transformado, una criatura de barro que transforma su cuerpo básicamente combinando elementos de Camaleón y Sandman, de los villanos de Spider-Man, simplemente utilizando tecnología de camuflaje, disfraces, estilo Misión Imposible, una posibilidad de reflejar que existe un poco más de tecnología en el mundo de The Batman y no solamente la tecnología que utiliza Bruce Wayne. Por otro lado, también tenemos a Gentleman Ghost, el fantasma caballero. Literalmente en los cómics es un fantasma de un caballero inglés del siglo XIX. Nuestra teoría es que podría ser una inteligencia artificial. El creador de la conciencia artificial podría ser la identidad del Gentleman Ghost, Jim Crado, que ciertas manipulaciones que ya tenía preprogramadas que hace que los habitantes de Ciudad Cótica piensen que es un fantasma cuando en realidad es una serie de humo y espejos. Mr. Freeze, el señor frío. Durante la época de las películas, Christopher Nolan se pensó que tal vez no era necesario un hombre con una armadura y cañones de hielo, pero posiblemente sencillamente un asesino de la mafia que encierra a personas en trampas o camiones de hielo. Man Bat podría aparecer en los cómics, es un científico que se convierte en murciélago, pero acá podría ser una persona víctima de los incidentes de Batman y ha perdido a su familia. Decide tomar la justicia en sus manos manchando la imagen de Batman con su propia versión del batitraje, podría contactar a la misma persona que creó o que le diseñó el Sky Suit Chuck Brown, Kite Man, el hombre cometa. Poison Ivy también es otro personaje que creemos que se podría adaptar, podría manipular venenos para perseguir a ciudadanos corruptos de Gótica y a Batman por la destrucción que se causó al final de la primera película que se estaría presentando como la renovadora de Ciudad Gótica. Para el momento que estamos haciendo esta grabación, Matt Reeves confirmó que sí estará haciendo una trilogía de The Batman. Muchas gracias por acompañar este video de La Ruta del Geek.